Cuando tú pasas una prueba y la prueba te lleva a buscar más a Dios, la prueba te lleva a doblar rodillas, la prueba te lleva a ofrendar, a alabar, a adorar, a estar con Dios, escúchame. Aunque Dios no te dé la respuesta que estabas buscando, pasaste la prueba, porque la prueba nunca era para que Dios hiciera el milagro, la prueba era para que tú vivieras de todo lo que sale de la boca de Dios.